Mercedes de las Heras Donde entré a trabajar, ya te digo que es un taller de alta costura, y se llamaba Mercedes de las Heras. Y estábamos ocho mujeres trabajando. Y yo, claro, cuando entré a trabajar aquí, hacía de todo. Entonces Mercedes me dice, mira, niña, como tú eres más avispada y estás más puesta... Ah, porque como yo valía, pues entonces me dijo, a partir de ahora vas a ser aprendida adelantada. Vamos a coger un aprendizo. Y entró una chiquita muy joven. Y entonces, bueno, como tú eres más adelantada y estás más... eres más avispada y tal, mira, te voy a mandar a que me selles un pasaporte, porque mi hija se va de viaje, la hija de Mercedes. Te vas a la Puerta del Sol y ahí entras. A la derecha está la sección de pasaporte y tú llevas este papel y solamente que te pongan un sello. Era un día de verano y hacía bastante calor. Horrible, un calor horrible. Y encima en aquella época no había aire acondicionado, no había lo que hay ahora. Entonces... Y además es un día que estrenas vestido nuevo. Sí. Sí, me lo hizo la maestra, me lo hizo precioso además. ¿Cómo era? De gabardina perfectamente. Perfectamente. Era un vestido verde de gabardina, tela de gabardina. Y entonces se llevaba lo que es partido aquí a la cintura. Y aquí la cintura se llevaba un lazo y lo lleva a jaretas. Las jaretas son como si fuera de base, una cosa así, ¿no? Y me lo regaló porque el día 16 de julio es la Virgen del Carmen. Y entonces me lo regaló la maestra. Y yo iba con mi vestido tan chula ahí. El caso es que yo llegué ahí y era pues a las cinco y pico o una cosa así. Y tuve haciendo fila y había mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Y... Pedí la vez. Y casi estaba en la puerta. Porque estaba dentro, estaba abarrotado. Y... Y nada, me dieron la vez. Y yo con mi papelito. Y había bancos, ¿no? Había bancos para esperar la vez. Sí. Los bancos eran como estos que hay ahora en los parques, de tiras de madera. Con huecos. Eso es. Sí. El banco era de madera. Había solamente un banco. Lo que pasa es que era muy largo. Sí. Era muy largo. Era muy largo. Y el banco, según entrabas, a la derecha estaba el banco. Era muy largo. Lo demás ya no había nada más. Y luego el mostrador de madera y los ventiladores. Entonces había ventiladores. No había aire acondicionado. Y cuando me dieron la vez, me senté en el banco. Abrió un huequecito y me senté en el banco. ¿Y quién más había en el banco? ¿Te acuerdas? Había, los de aquí de la derecha no los veía. Estaba lleno. Estaba lleno. Estaba lleno. Un banco joven. Mayor que yo, pero joven. Yo solamente te puedo decir que me senté al lado de esa columna. Como era verano, yo llevaba zapatillas de meter los dedos y crucé los pies. Y la bomba estaba puesta debajo del banco. De repente, me vi volando. Me vi volando. Salté al techo. Bajé. Y cuando bajé, cuando subí, la llamarada era tan grande que me elevó. Y cuando bajé, ya bajé un golpe fuerte y entonces yo me cubrí la cara. Boca abajo me cubrí la cara. Y yo notaba que me quemaba. Yo me notaba con unas convulsiones muy fuertes. Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Y bueno, pues estaba ardiendo. Estaba ardiendo tu vestido nuevo. Mi vestido y todo. Y tu piel, ¿no? Sí. Sí. Y en las piernas se me estaban quemando y notaba que la gente me daba patadas. Me pisaba. Me saltaban por encima de mí. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y al final, cuando ya terminó todo, yo nada más que oía. Corre, corre, bomba, bomba. Ha sido una bomba. Ha sido una bomba. Corre. Yo no podía moverme. Yo estaba en el suelo quemándome. Yo llevaba un pelo largo hasta aquí. Y se me quedó cortito, cortito. Se quemó. Y la gente, sobre todo lo que yo notaba era patadas, golpes, pisotones. Me desplazaban porque tropezaban conmigo. Todo el mundo empezó a correr. ¿De correr? Tropezaban conmigo. Yo estaba en el suelo ardiendo. Entonces, había un caos enorme, ¿no? Horrible. La hora que yo estuve allí, no lo sé. El tiempo que estuve allí, gracias, lo siento. Pero no puedo evitarlo. Es normal. Han pasado muchos años, pero este me parece que fue ayer. Claro, lo estás reviviendo. Y resulta que cuando ya se pasó todo aquello, oí que decía, la niña, la niña, la niña se está quemando. La niña, la niña, la niña. Y vino alguien, no sé quién. Me parece que vino uno de los policías que estaba de paisano, porque abajo en la dirección general de seguridad estaban los calabozos. Y siempre había servicio, o bien de paisano o bien de uniforme, ¿no? Y entonces, recuerdo que decía, la niña, la niña, se está quemando la niña, hay una niña. Eso lo oía perfectamente, porque yo perdí el conocimiento muy poco, muy poco, quizás, después de estar quemada, hasta que vinieron a buscarme, porque lo de la niña lo oía. Escuchaste. Y entonces, bueno, vinieron a cogerme, me cogieron, y me llevaron al patio de la Dirección General de Seguridad. ¿Recuerdas que te cogió un hombre en brazos, puede ser? Me cogió un hombre en brazos con una camisa blanca que se le quedó, roja de la sangre y negra de las quemaduras. Eso no se me va a olvidar en la vida.